Siendo niña de 10 años, yo me estaba preguntando, ¿quién es esta gente? Las caras de la familia que al final me acogió, ellos tenían una niña que era de mi edad, eso me ayudó mucho a relacionarme. A mí lo que más me impactó es que ella estaba súper feliz de verme y no nos conocíamos. Y eso creo que me dio esa tranquilidad de que he llegado a un lugar que la gente creo que quiere hacer lo que yo quiero hacer. Quiero conocerles y nos gustamos unos al otro. Hay mucho tipo de acogidas. Para mí las sensaciones han sido muchas, pero al final la que más me impactó es saber que alguien realmente tiene ese interés en conocerte y quizás saber de tu vida, tanto tú como de la suya.